A estas alturas, más o menos todos sabemos lo que es la inflación. Los economistas nos agobian con que la inflación está subiendo muchísimo. Derivado de eso hay declaraciones, como la del presidente francés, Emmanuel Macron, que nos dice que se ha acabado la era de la abundancia. El responsable de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell, habla también de que se tienen que tomar medidas que van a doler, todo ello para frenar la inflación. Sin embargo, hay otro término que aparece en muchas ocasiones y que tal vez no sea tan conocido, que es lo que llamamos inflación subyacente. La inflación es la subida generalizada de precios, eso ya lo sabemos. Pero la inflación subyacente pretende definir de alguna forma lo que es la inflación estructural en la economía. Es decir, la inflación que no tiene que ver con las variaciones de algunos productos muy volátiles que tienen mucho que ver con la determinación de los precios generales de la economía. Un producto de precio volátil es un producto cuyo precio sube y baja de una forma drástica y muy rápidamente. Ese tipo de productos más volátiles que están en el cómputo de la inflación son la energía, todos los productos derivados de la energía, y los alimentos no elaborados, los que tienen que ver con circunstancias como puede ser desde el clima a cuestiones como por ejemplo la guerra en Ucrania que impide la salida de grano o de maíz a otros países, etc. Descontando esos elementos, la inflación subyacente está alta, está alta en todo el mundo, ha subido bastante más. Y esa inflación subyacente sí es peligrosa porque esa tarda más en bajar, esa sí requiere de una actuación que tiene que ver con la estructura de la economía y no sólo con las medidas que pueda tomar el Banco Central Europeo, la Reserva Federal, en cuanto a subidas de tipos de interés. En parte pueden afectar porque, como ya sabemos, el aumento del precio del dinero lo que pretende de alguna forma es reducir la demanda, que haya menos demanda en general de productos y que eso contribuya a que los precios se puedan relajar y que los precios puedan bajar. No obstante, la inflación subyacente no se ve tan afectada normalmente por las medidas, o no se ve tan afectada de forma rápida por las medidas que pueden tomar los bancos centrales. Y la inflación subyacente afecta mucho a las personas que tienen unos niveles de ingresos más bajos. Ahí es donde los gobiernos tienen que entrar ayudando a esos ciudadanos de forma particular con medidas que pueden ser de reducción puntual de algunos tipos de impuestos, que pueden ser de ayudas o subsidios a determinadas cuestiones, pero que fundamentalmente estén enfocadas precisamente en esos grupos de personas que no sean medidas de carácter general, sino que estén enfocadas en los grupos de personas que más están sufriendo. Por lo tanto, la inflación subyacente es un elemento, como decía, más peligroso quizá que la inflación, es la inflación estructural de la economía que sube más lentamente, pero también baja más lentamente y que golpea mucho más duro a las personas con menores ingresos, menores niveles de renta y a las que las llamadas políticas monetarias tradicionales no son suficientes para darles el apoyo que necesitan y se requieren otro tipo de medidas enfocadas en apoyos directos a esas personas.